Hola mis buenos días, mi nombre es Mónica Quesada, les quiero presentar hoy mi negocio, se llama Monkeys Creation. Yo inicié a trabajar con chocolate desde hace aproximadamente 10 años. Me apasiona y me encanta, es un trabajo al que le dedico mucho tiempo y le dedico pues todo mi amor y mi cariño. Les voy a contar un poquito de lo que hago. Tengo paletas de chocolates, distintas paletas, tengo también chocolates rellenos, hago chocolates para todo tipo de eventos, para cumpleaños, piñatas, baby shower, despedidas de soltera, para reuniones. Aquí, si me haces favor de enfocar aquí un poquito, podemos ver varios diseños que tenemos. Tengo, pues los diseños tengo de Winnie the Pooh, aquí está Hello Kitty, está el vaquerito de Toy Story, Woody, está las tortugas ninja de Batman, aquí Boss, tengo también caritas felices, tengo Power Rangers de todos los colores, las princesas también de todos los colores, Olaf, Minnie, Princesa Sofía, Minions, Doctora Juguetes, pelotas de fútbol. Aquí ahorita tengo únicamente dibujos de niños, pero pueden ver en la página de Monkeys Creation, ahí pueden encontrar algunos otros diseños. Tengo diseños para bienvenidas de bebés, hay unos preciosos de pachitas, carruajes, ositos, tengo también diseños para, pues para nacimientos, para cumpleaños, por ejemplo, hay barroquitos, hay anclas, bueno, en fin, tengo infinidad de diseños distintos y algunos, si no los tengo, pues con mucho gusto podemos ver y los puedo conseguir. Cuando necesiten cualquier cosa, pues pueden ver mi página y ahí van a poder encontrar también algunas otras fotos. Te les voy a contar también. Las paletas cuestan entre 7 y 10 quetzales. Todas están hechas con chocolate blanco y chocolate semi amargo, para que sea un chocolate que le guste a los niños. A los niños les encantan las paletas y cuando las prueban siempre quieren volverlas a comer y volverlas a comprar. Entonces, pues esto es... Un poquito de las cajas de chocolates. Tengo por aquí distintas cajas. Tengo esta pequeña que cuesta... ahí se mira bien ahí. Esta cuesta 60 quetzales. Tiene 12 chocolates distintos. Rellenos de almendras, pecanas, nutella, dulce de leche, chocolate crispy y menta. Esos son los seis sabores que trabajo. Y pues esta tiene 12 chocolates adicionales. Tengo algunas otras cajitas, como por ejemplo... Tengo esta caja que cuesta 150 quetzales. Esta trae 25 bombones de chocolate. También trae toda la variedad en distintos... en distintos sabores y colores. Tengo también esta otra que trae 25 chocolates también. Esta cuesta 125 quetzales. Básicamente la diferencia de una y la otra es por el tipo de caja, ¿verdad? Esta también trae 25 chocolates y trae toda la variedad de sabores. Para cuando quieran, para algún regalito, pues son perfectas para regalitos y la verdad que son súper lindas y son deliciosas. Les prometo que los que hayan probado mis chocolates, no me dejarán mentir, que son súper ricos. Los hago, como les digo, pues con todo mi cariño y todo mi amor. Y aparte utilizo siempre ingredientes de excelente calidad, que es algo que también me caracteriza. Y lo más importante es que yo hago lo que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta este tipo de chocolates. Me costó mucho llegar a la mezcla de chocolates que uso, pero lo fui haciendo poco a poco y lo que fui haciendo es siempre yo iba probando hasta que llegó el punto en el que a mí me encantaba los productos que tengo, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que ya pude empezar a distribuir. Y como les digo, todo lo hago siempre yo probándolo antes y viendo que sea un producto de excelente calidad. Incluso yo los sabores que les di son los sabores que manejo normalmente, pero si alguien quisiera algún otro sabor o algún otro diseño, también se pueden hacer los chocolates de más sabores o de más diseños. Por ejemplo, tengo una señora que le encantan los chocolates con coco. Entonces, ella me pedía sus chocolates siempre con coco, pues se los hago especialmente para ella, ¿verdad? Y con mucho gusto en las cajas podemos también poner, variar sabores y poner si les gusta más de alguno o más de otro, pues también puede ser así. Tengo también estas otras cajas que cuestan 100 quetzales. Les voy a enseñar por aquí. Estas son las tres cajas que tengo que cuestan 100 quetzales. Y estas traen 18 chocolates y esta de corazoncitos trae 20. Las de 18 chocolates vienen así. traen igual toda la variedad de sabores. Y otra cosa importante es que siempre también adentro de la caja les pongo un sticker en las cajas que se puede sticker y si no afuera una tarjetita donde van los sabores de los chocolates para que el que los esté probando pueda saber qué chocolate es el que va a comer. Aquí les voy a enseñar si quieren los chocolates. Tengo por aquí, son de pecanas. Estos que están por aquí son de de menta. Estos son de almendras. Estos son de nutella. Este es de dulce de leche y de chocolate crispy. Entonces siempre traen toda la variedad. Estas cajas cuestan, son las que les decía que cuestan 100 quetzales. Y este mes para el grupo de cosas de mamis vamos a tener esta caja en promoción y va a costar 85 quetzales. Son 15 quetzales de descuento para las mamás de cosas de mamis y únicamente en el mes de agosto. No, perdón, en el mes de agosto y septiembre porque agosto ya casi que se va a terminar. Y de ahí tengo esta otra cajita que también les comentaba. Cuesta 100. Esta trae 20 chocolates y trae igual todos los diseños. Las diferencias básicamente entre todo son los tipos de cajas. ¿Verdad? Pues esto sería con los chocolates. Como les digo, esta es la que va a estar en promoción en cosas de mamis. Así que pilas, todas las que quieran hacer sus pedidos. Me pueden escribir por inbox o me pueden dar una llamadita. Aquí en mi logo está mi número de teléfono. Lo van a poder ver también. Lo voy a subir al final del video. Ahí está mi número de teléfono. Es 5353-5343. Y me pueden escribir, si no, por inbox o por whatsapp. Con muchísimo gusto. Tengo también, si alguien tiene alguna duda, yo con mucho gusto se las voy a resolver. Yo con mucho gusto se las voy a resolver más tardecito. Abajo, en la parte de abajo del video. Tengo, ahora les voy a contar por aquí. Tengo las jaleas de chocolate, las jaleas de sabores, de frutas. Las jaleas, no las aboyó. Las hace mi abuelita. Están hechas en tecpán. Se hacen en estufa de leña. No tienen colorantes ni tienen preservantes. No sé si me las puedes acercar un poquito. Son muy ricas. Todas están hechas también con muchísimo amor y muchísimo cariño. Ella tiene muchos años de hacer jaleas. Ya las vende desde hace muchísimo tiempo. Las jaleas cuestan 35. Y tenemos de distintos sabores. Aire piña, membrillo, manzanilla, manzanilla cristal, membrillo cristal, berris. Berris es una mezcla de mora y fresa. Naranja, saúlco, que es una de las frutas más vendidas. Fresa, manzana y tengo también ciruela. Y tengo también estas que es de chile pimiento. Cuesta lo mismo, pero es un poquito más pequeño el bote. Esto es, pues, las jaleas son ideales para comer con un panito en el desayuno. Sino también se pueden comer con... Algunas se pueden comer con carnes o se pueden echar encima de un queso. Entonces, por ejemplo, la de saúlco y la de chile pimiento son perfectas para comer con quesito y panito. Y, pues, eso sería básicamente cualquier cosa. Yo voy a estar respondiendo las dudas que tengan. Ha sido un gusto tenerlas hoy aquí en vivo. Y espero que nos podamos seguir platicando. Que le den like a la página de Monkeys Creation y será un gusto poderle servir. Les van a encantar los chocolatitos. Un abrazo a todas. Feliz día.